¡Claro que sí! ¡Ok, ok! Buenas tardes a todos los amigos que ya están a través de la Rancona Puebla, ¡claro que sí! Hoy bienvenidos, hoy bienvenidas a un programa más de su amigo y servidor Cronos. Cronos, vamos a Puebla, hoy contigo el profe de los sonidos en Puebla, ¡claro que sí! Hoy un día, un día de azueto festejando el 16 de septiembre las chelas, las nenas, bueno, nomás las chelas. ¡Claro que sí! Bueno, pues hoy vamos a dar inicio a lo que se refiere a este programa. ¡Claro que sí! Bueno, pues vamos, vamos hoy, hoy con la primera, la primera de esta tarde. Quiero dedicársela especialmente a Lupita, la chica fantasma, a Mosón Puebla, hoy presente en cabina. ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos con la primera, hoy la primera de la tarde! Hoy vamos a bailar el temito, ¡olvídalo! El profe de los sonidos en Puebla. ¡Vamos a bailar! ¡Olvídalo! ¡Ahí se titula el tema! ¡Ahí va! Vamos a bailar, vamos a bailar Hoy para toda la gente de Cholula Hoy Cholula la bella Y la chiquita Fabiola, claro que sí Hoy para el sonido Rumanay Hoy el caballero Hoy para el sonido de libertad Hoy sonido de enigma Vamos a bailar Hoy para el topo Y toda la gente de La Pana Saludos para el hueso 24 y toda la huesomanía Que papacitos de la Colombia del 1 al 70 Y el mini huesito Y todos los huesos Sabrosas Ya presente, soy contigo Si te sientes morir Desahoga tu dolor Es difícil lo ser Vamos a bailar Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Hoy con toda la gente que ya nos acompaña a través del Facebook Hoy bienvenido Hoy así iniciamos Vamos a bailar Hoy para publicidades El Nene Estado de México Hoy publicidades El Boy El demonio del sabor El demonio del sabor ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo amor! Y tendrá que rogar Hoy DJ K Publicidades K Hoy toda la gente de La Margarita Ahí para sonido de King Boy Ramiro Morales Y toda la gente de Chonaca ¡A ver! Hoy para la chica fantasma Toda la gente de la Muzón Cuebla Hoy para sonido verdugo De Puebla de parte de DJ Con y Mix Con y Mix Y sonidos Kronos El vino fue de los sonidos en Fuebla ¡A ver! Hoy sonido fantasía Hoy presente ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Se te va ¡Aaah! No vayas a buscar Si un amor te engañas Hoy olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Si te sientes morir Desahoga tu dolor ¡Hoy iniciamos! ¡Hoy rico tema! Olvídalo, olvídalo ¡Vamos a bailar! Hoy con la chica fantasma Olvídalo, olvídalo Ya verás Mañana en iglesia Al pie de tu cantina Porque hoy estamos en tu cabina Para todo el maldito barrio que el destino Te lo dice el Spider Y su amor es Ter Y su pequeña ¡Aaah! Hoy porque no somos borrachos Pero nos gusta dejar las botellas vacías Hoy nos reportamos con sonido Cronos, Cronos, la bella Potra y la linda Diana ¡Aaah! ¡Aaah! Hoy para sonido Aries Boy Javier, Mari, Lupita, Galaxy Hoy siempre con Cronos y la ranacona Puebla ¡Aaah! 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 Claro que sí, mis amigos Bueno, pues seguimos, seguimos adelante Hoy saludando a toda la gente Que ya nos sintoniza a través de la ranacona Puebla Muy bienvenidos Claro que sí, estamos iniciando Hoy este programa Todos los viernes 5 a 6 de la tarde No te olvides, aquí estamos para servirte O síguenos en nuestra página principal Como Cronos, Cronos, Puebla Ahí estamos para servirte Claro que sí, bueno, pues vamos con la siguiente Vamos a mandar esta directamente hasta Caxigo, Puebla Ahí para la princesita escane de Caxigo, Puebla La tremenda reinita, claro que sí La hermosa reinita Hoy, vamos a bailar ¡Aaah! Hoy el tema tú lo has escuchado, tú lo has bailado ¡Aaah! Hoy la cuña de los besos ¡Aaah! El profe de los sonidos en Puebla ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Aaah! Hoy para el sonido Cronos De parte de DJ Cole Mix de Chimalhuacana Hoy Estado de México Hoy reportándose Hoy para la canelita Y toda la gente de la 3 de mayo ¡Vamos a bailar! Hoy para el sonido Rumbané Hoy el caballero Hoy sonido La Libertad Del famosísimo Juan Flores ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar! Hoy para todos los primos de La Libertad Parece Tepa, parece mucho Hoy para el Elías Para el Ricky ¡Aahí! 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 Hoy para la chica fantasma En la Unión Americana Hoy en cabina Toda la gente De la gente De la gente de Puebla Hoy para la famosa Lumpita Y toda la gente De San Mateo Mentisado al Puebla ¡Dile Charlie! Hoy publicidad de Charlie Hoy para el Topo Hoy estoy sacando La Cruda Hoy vamos a bailar Hoy para Fantasía Latina Y toda la bandera Sonido de los huesos colorados ¡Aahí va! ¡Aahí va! ¡Aahí va! ¡Aahí va! Hoy saludos especiales Para Fantasía Latina ¡Aahí va! Y toda la bandera De Sonido de los Huesos Colorado ¡Vamos a bailar! Hoy con la cumbre de los besos ¡Aahí! ¡Aahí va! ¡Fuego que alumbra Morrita se baila Linda, bonita Este yo te debe estar ¡Sabor! ¡Eva! Hoy para toda la gente de Amosón, Puebla Hoy para todo el barrio de Tresesú De Tepexala Y toda la gente de Acajete ¡Sabor! Hoy saludos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eva! Hoy para saludar y es hoy Javier, Mario y Lupita Galaxy ¿Y con quién? El profe de los sonidos en Puebla Hoy para todo el grupo de Sonidos Cronos A ver a Alex, Beto, Charly, Evely ¡Se va! El profe de los sonidos en Puebla ¡Es de la RACON a Puebla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, bueno, pues seguimos, seguimos adelante, mis amigos Hoy, hoy para saludar a toda la gente que nos está Hoy ya nos está sintonizando a través de Puebla La RACON A Puntos TV Hoy sonido Cronos contigo Y todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Claro que sí, bueno, pues vamos a la siguiente, la siguiente de esta tarde Hoy quiero dedicársela especialmente a Sonido Kimbo y Ramiro Morales Me piden esta rolita de antaño Así es que vamos a recordar esta, esta rola de antaño Tú no has escuchado, tú no has bailado Hoy se titula mentira ¡Ay, la chica fantasma quiere un torres! ¡Chica fantasma! Ya te están agandallando allá, va Vente para acá, vente para acá ¡Ahí va! Ya me estoy deshidratando, mira ¡Hoy mentira! ¡Ahí va! Hoy un tema de antaño Hoy vamos a recordar Hoy vamos a bailar ¡Ahí va! Estoy solo y triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú piste a manchar La fidelidad que nos duraste en el altar Porque sin tus besos Hoy para todo el grupo de Sonidos Cronos Hoy para Bel, para Alex, para Beto Hoy para Charly, para Evelyn Hoy para Lupita Hoy para Berito Y toda la gente de la Miseca Poblana Hoy ya sintonizando ¡Ahí va! Hoy con el tema de mentiras Un tema de antaño Hoy para Fabi Y toda la gente de Cholulita la Bella ¡Ahí! Hoy para los primos de la libertad ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! Hoy para Sonidos Renegados 312 Y toda la gente de Casablanca Puebla Hoy la Manita Nacional Hoy con los ojos rojos ¡Ahí va! Hoy para Liz Hoy para Betty Hoy para Karen Toda la gente De Sonidos de Hueso Colorado Y me desespero Y me desespero Y no encuentro Hoy para Belito ¡Ahí va! La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos Siento que yo Hoy para Sonidos Genios Que si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras Mis ensueltos lo corregé Basta ya Basta ya Basta ya De mentir Hoy para toda la gente De El grupo de Sonidos de Huesos Colorado Hoy para Liz Hoy para Karen Hoy para Mipsi Hoy para Mientieta Hoy para Betty Todas las chicas hermosas del grupo Hoy con el tema de Antonio ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! Hoy el tema es rico ¡Vamos a bailar! Hoy el tema ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Azaquí! El profe de los sonidos en Puebla ¡Es de la RACON a Puebla! ¡Sonido! ¡Grono! ¡Oye, Fondo Musical! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Hoy con la chica fantasma Hoy la organización rompe corazones Desde Cuauhtintlán, Estado de México Saludos mi amigos, el Cocolizo ¡Ai! ¡Ai! Un pomo para la peda Una cerveza para la cruda Pero con sonido cronof No podíamos faltar Hoy sonido Aries Aries Boys Pequeños huepa ¡Huepa, huepa, huepa! Apoyo total a todos los cronos Y la vana de coraza ¡Ahí! El primo fue de los sonidos en Córdoba Ahorita la gente es Cholulita Arapecha Y la hermosa Bobby Y con sus trenzas la niña Jugaba con su amor Recordé a mi primer amor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! ¡Voy para el sonido Enigma! ¡Voy sonido Fantasía! ¡Vamos a bailar! ¡Voy sonido La Libertad! ¡Ya va por la chela! ¡Ya me estoy deshidratando! ¡Mira, mira! ¡Ya me estoy deshidratando! ¡Voy sonido Romerí! ¡Y la chica Fantasma! ¡Vamos a bailar! ¡Voy sonido Romerí! ¡Voy sonido Romerí! ¡Voy sonido Romerí! ¡Voy sonido Romerí! ¡Y la chica Fantasma! ¡Vamos a bailar! ¡Voy ¡Voy a bailarí! ¡Voy la organización Romerí! ¡Voy sonido de la chica! Soy para la chica fantasma que quiere un torre Ya váyase por el torre Soy que nos visita la chica fantasma un torrecito ¡No soy la! Soy para mi gran amigo el Cocolizo y sus pequeñitos Dilan y Estrellita Salsera ¡Ahí! Y con sus trenzas la niña jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión ¡No es mi tan rico! ¡Mi primer amor! Primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, triste recuerdo, es una ilusión El primer amor Hoy el tema es mi primer amor Hoy para Fabi y toda la gente de Cholulita Ahí para Berito Hoy para Lupita Toda la gente de Tramandómen de Saba, Puebla Sonido Charly Hoy niña Charly ¡Ahí! Primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, triste recuerdo, es una ilusión Primer amor, se va a ser el primer amor Agoniza, se fue Ya fueron por el torre, ¿qué onda? Pura coquita Salud, salud, salud Pura aquí sudando, trabajando ustedes ahí con su coquita Cotorreando Y en la tuya Solo me encuentro sin tu cariño Y estoy llorando como un niño Sin tu amor yo me siento perdido Y me hace falta extraño tu calor Claro que sí mis amigos, bueno pues seguimos, seguimos adelante Hoy ya Saludando a mi amigo de Cocolizo y sus pequeñitos Dilan y Estrella Salsera Hoy ya sintonizando, gracias Hoy para Sonido Arias Voice Hoy para toda la gente de Tepesala, claro que sí Hoy, hoy sintonizando Claro que sí, bueno pues vamos con la siguiente, la siguiente de esta tarde Hoy, hoy para toda la gente que ya nos sintoniza, toda la banda raconera A través, a través del Facebook, a través del WAP Que ya, ya nos está sintonizando Vamos a bailar con la siguiente Hoy, una cumbia, la cumbia peñonera Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Ahí va! El perro fue de los sonidos que se fue No escuches el sabor ¡Ahí! Dime corazón, si te quieres, dime corazón Hoy dime corazón Si te quieres, dime corazón Camiota que vas volando Hoy para Cami Y toda la gente de San Martín Camiota que vas volando Hoy la camiota Me volará ¿Por qué no me dices cuán? Yo mi legrisa volverá Dime corazón, si te quieres, dime corazón Dime corazón, si te quieres, dime corazón Al otro lado del río Yo le deje un pañuelito Al otro lado del río Yo le deje un pañuelito Portado con hilo blanco Lleva mi corazón Dime corazón, si te quieres, dime corazón Dime corazón Dime corazón Dime corazón Dime corazón La cumbia peñonera Dime corazón ¡Ahí, ahí! ¡Báilalo! Dime corazón Y suena los cueros otra vez Y suena los cueros otra vez Hoy le deje un pañuelito De febrero San Luis Y suena los cueros otra vez ¡Huepa, huepa, huepa! Apoyo total hoy al sonido crono ¡Gracias! ¡Ahí, ahí! Gaviota que vas volando Gaviota que volará ¿Por qué no me dices cuán? Hoy para la gaviota Dime corazón Si te quieres, dime corazón Soy la chica fantasma Y toda la gente de Amazon Puebla Dime corazón Hoy sonido la libertad Y el famosísimo Juan Flores Hoy para sonido rumbané Hoy el caballero ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a bailar! Hoy dime si me quieres Hoy dime corazón Dime, dime, dime corazón Hoy para la canelita Y toda la gente de la Tres de Mayo ¡Ay, chiquita! ¡Ahí, ahí! Hoy para el topo Y toda la gente de La Pana ¡Ay, ya quieren torres! La chica fantasma La chica fantasma Hoy dime corazón ¡Dime corazón! ¡Dime corazón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! La Puebla La Puebla La Puebla Hoy, hoy, ya, con toda, toda la gente que ya nos está apoyando, claro que sí, a través del Facebook, a través de la Ragona Puebla Claro que sí, bueno pues vámonos, vámonos con la siguiente, esta quiero dedicársela a Sonido Aries Aries, claro que sí, la música que le gusta a mi compache, la libertad Hoy vamos a bailar, hoy con las guitarras, hoy las guitarras de San María Cumbia no va, no sabéis nada, no sabéis nada Un cartel no me salió, una lona me costó, pero hoy con Sonido Cronos No podíamos saltar aquí en la Ragona, ni en la calle del Apoyo Total A Cronos lo dice, Javier Sonido Aries Boy Hoy con los hijos de casa Desde la Ragona Puebla Vamos a bailar Hoy la organización Rompe Corazones En sintonía con Sonido Cronos Hoy desde el Estado de México Mi gran amigo el Cocolizo Y su esposa Pamela Ahí, ahí Vamos a bailar Suave, suave Hoy con las guitarritas Reina de los mares Reina de los mares Reina de los mares Aquí te cantamos Para que nos salga La música que le gusta a mi compache, la libertad Ahí, ahí Suave Vamos a bailar Hoy DJ Charly Hay publicidad de Charly Hoy para todo el barrio 13 Sur Y las pequeñas de Tepesala La pura bandota Hoy para la canelita Hoy para las princesitas GND Acatzigo Puebla Y la hermosa reinita Ahí Para el de las cumbias de alto nivel Miguel Reyes Concelación 82 Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy la organización Rompe Corazones Hoy la presente Hoy para los primos de la libertad Hoy la invitamos a bailar Hoy la invitamos a bailar Hoy laartet 100 Hoy la cantamos Hoy la grabamos Hoy la libertad Hoy la singer Hoy la 불�a Hoy la embaraza Que te sigo Para que nos salga Hoy con la chica fantasma y toda la gente de Amosol Puebla, hoy desde Cabina, hoy para el sonido Aries Voz y toda la gente de la racona Puebla. Este es el Arracona Puebla. Fono Musical. 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 Cumbia, qué rica, cumbia Suave Cumbia, qué rica, qué rica, qué rica Hoy la cumbia salvadoreña Hoy para la pequeña allá Hoy para Nena Malú Hoy para María Rosa Hoy sonido rumbanés Y toda la gente de Chorulita Hoy para el Cali Hoy para Sol Toda la gente de Momox Suave, suave Hoy la cumbia salvadoreña Escúchala Hoy para Beto y Evelyn Hoy que ya nos sintoniza Ahí Suave Cumbia, qué rica, cumbia Cumbia de salvadoreña Venga el sabor de la pimpaleta Con los cumbia ceros Hoy desde Amozón, Puebla Desde el Arracón a Puebla Hoy para el Silver Hoy para el Vale Y toda la gente de Paplasco Ahí La chica fantasma Hoy ya reportándose El grupo ambiente sonidero Ahí va Ahí va Suave Soy para el sonido Agnismoy Soy para el sonido Kim Boy Soy para el sonido Demastador Y toda la gente de Guamazcla Hoy el sonido Francesito Y el famoso Miguel Bautista Ahí Soy la cumbia Soy la cumbia salvadoreña Soy la cumbia salvadoreña Escucha Ahí Suave Hoy para todo el barrio 13 Sur Y toda la gente de Depensala Soy la cumbia salvadoreña Soy la cumbia salvadoreña Soy la cumbia salvadoreña Soy la cumbia salvadoreña Saba El vino fue de los sonidos en Fuebla A-S-A-I Desde el Arracón a Puebla Sonido Crono Sonido Cronos Sonido Cronos Claro que sí mis amigos, bueno pues seguimos, seguimos adelante Ya casi en la recta final de este bonito programa No se te olvide todos los viernes 5 a 6 de la tarde Ahí estamos para servirte a través de pueblalarracona.tv O síguenos a través de Facebook como Cronos, Cronos Amozoc Puebla Ahí estamos para servirte, claro que sí De hecho ya nos vemos en Amozoc Allá vamos a estar trabajando Ahí con toda la gente de Amozoc, claro que sí Claro que sí mis amigos, bueno pues vamos con la siguiente Hoy es la siguiente de esta tarde Cumbia para bailar Oye, escúchala Oye, vamos a bailar a cumbia caliente Ahí, ahí Vamos a bailar, vamos a bailar Oye, Paranatica, Votipasma Oye, desencabina Oye, para toda la gente de Chimahuacán Oye, el sueño de México Oye, DJ Goyi Ahí Ahí Suave Oye, báilelo Oye, báilelo Oye, está bailando esta cumbia sabrosa Oye, está bailando, la está gozando Oye, la cumbia sabrosa Oye, báile mi gente, báile que está caliente Báile mi gente, báile esta cumbia ardiente Báile mi gente, báile que está caliente Báile mi gente, báile esta cumbia ardiente Oye, para Evelyn Salazar Y toda la gente de la zona zurra Ahí Dices, buena aventura de la roja Y ahora Los, los, los chupenones Hoy vamos a bailar Hoy para toda la gente de la zona zurra Hoy para Evelyn Salazar Ahí Suave Hoy saludo desde la racona Puebla Escucha Suave Suave Vamos a bailar Hoy con la cumbia Hoy una cumbia para bailar Esa chica dorada Es un caballor Hoy escucha el tema La gente va a ir Y esa brosa red Que está de moda Se hace rutina Abre la rueda Y en 815 baila con... Hoy para Chayir Hoy para Merari Báile mi gente, báile mi gente Hoy para Claudia Peque Seng Y toda la gente de Cholulita la bella Báile mi gente, báile esta copia ardiente Vamos a bailar Hoy para toda mi organización El A2, el Capulina, el Kiko Ruso Lulú Sefe Fidel Chetman Lucía Monito Luis Abeto Ruso Lulú Ruso Lulú Y tu servidor Capulina ¡Ahí! ¡Só! ¡Só! ¡Hasta ahí! ¡Claro que sí! El profe de los sonidos en Puebla ¡Só! Claro que sí, bueno, pues hoy Hoy ya la gente que nos está sintonizando, claro que sí Ahí para la pequeña Canelita que ya se está Ya está conectando también, claro que sí Y toda la gente que ya nos está haciendo favor de su preferencia Hoy creo que estamos en Puebla Hoy ya casi en la recta final de este bonito programa Claro que sí, bueno, pues vamos con la siguiente, la siguiente de la tarde Hoy para dar continuidad y claro que sí Saludar a toda la gente de la Rancón a Puebla La gente que ya nos está sintonizando Vamos, 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 hoy, hoy con la siguiente ¡Vamos a bailar! Soy dedicado especialmente para sonido Rumpanay El solterito, dice ¡Ajá! ¡Cómo no! ¡Ahí! ¡Ahí! Hoy con trompetas y tambores Hoy Cronos, el perro de los mejores Hoy la Canelita, gracias ¡Ahí! Hoy para toda la organización Hoy para el Capulina Hoy ya nos sintoniza ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Escucha! Hoy para Javier Sonido Arias Soy solterito, bandita Soy el solterito Ese soy yo ¡Vamos a bailar! Quiero entregar con mi vida Mi corazón, mi amor eterno Hoy para los malditos cegatos ¡Vení! ¡Vení! ¡Mi corazón, mi amor eterno ¡Sueve! Soy la chica fantasma Y todos sus admiradores Y te prometo mi vida Soy de San Puebla El rojo de los amiguitos en Puebla ¡Sueve! Hoy para los malditos cegatos Desde San Pablo del Monte Tlaxcala Cegatos Sugeris Hoy del Oriente y Occidente Un sonidero perrón Un sonido crono El que rifa en toda ocasión Hoy la canelita ¡Gracias! Subtitulado por la vine ¡Sueve! Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Soy solterito Hoy soy solterito, libre y sin compromiso, soy solterito, libre y sin compromiso, hoy para la princesita Skanede, y la tremenda reinita, hoy la hermosa reinita, hoy para la canelita, hoy ya nos sintoniza, gracias. Hoy para toda mi organización, helados de Capulina, el Kiko, Ruso Lulú, Seve Fidel, Chesma, Luisa Monito, Luisa, Beto Rusodín, y tu servidor Capulina, ahí, soy el solterito, tema, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, se va, hasta ahí. Claro que sí, bueno, pues ya casi estamos en la recta final de este único programa, pero vámonos, vámonos con la siguiente, de aquí hasta que el topo lo permita. Claro que sí, bueno, pues seguimos, seguimos con la siguiente, hoy la siguiente de esta tarde. Hoy un servidor y amigo Jaime Rodríguez, el Jimmy ahí en las redes sociales, Cronos, 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 Amosó Puebla, para servirte, creo que sí. Saludando a toda la gente de la Mixteca Poblana, a toda la gente de la Sierra Norte, ahí para el buen Alex. No vuelvas a pensar que siento un peor. Claro que sí, bueno, pues vámonos, vámonos con la siguiente ya programada de esta tarde. Algo, algo para bailar. Hoy vamos a bailar, hoy vamos a bailar, hoy vamos a bailar, hoy con la chica fantasma. Bailar, hoy que entiendan todas las luces, y que vean cómo se luce, hoy con la canelita, hoy para los malditos segatos desde San Pablo del Monte, las calas de Gatos Méni. ¡Bailar, bailar, bailar! Ahí para publicidad de Soñadora. El 30 de septiembre en el Bailongo, ahí vamos a estar presentes, creo que sí. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Hoy para el Rompecorazones, hoy en sintonía con el sonido Cronos, hoy desde el Estado de México. ¡Y mi gran amigo el Cocolizo, y su esposa Pamela! ¡Fue! ¡Fue para los niños! ¡Fue para los niños! ¡Fue para los niños! ¡Fue para los niños! ¡Fue para el grupo de los Minions, y los primos de la Libertad, hay para el Ricky, hay para el Tepajaguar, hoy para el Guncho, hoy para el Elías, hay para el Damián, que mañana viene a ponerse una peda según él. ¡Vamos a bailar, suave, 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 ahí va! ¡Fue desde el Arragón a Puebla! ¡Fue para los niños, y los primos de la Libertad, hay para el Javier Solido Arias, hoy un plumón, una cartulina, un verso, un verso sin esfuerzo, unos saludos, con la voz de huevo, Para Javier Solido Arias, hoy, siempre aportando... ¡Fue de quién! ¡Vamos a bailar! ¡Fue la Cumbia Nova! ¡Fue la Cumbia Nova! hoy para estos segatos Benny, Mickey y Chino Rola ahí va hoy de sonidos cronos hoy de sonidos a sonidos vamos a bailar suave hoy se va se va hasta ahí desde el Arracón a Puebla los críticos consideran este tema como un éxito del nuevo milenio desde el Arracón a Puebla claro que sí, bueno pues seguimos, seguimos adelante hoy para saludar publicidades que el boy hoy el demonio del sabor y toda la gente del Estado de México claro que sí, bueno pues seguimos, seguimos adelante con más, más, más de lo que hoy, hoy traemos programado para usted, esta, esta quiero dedicársela especialmente a publicidades es que el boy, el demonio del sabor, que nos manda, nos manda esta rolita, vamos a bailar hoy la rolita se titula Enamórate de mí hoy para publicidad es que el boy hoy el demonio del sabor hoy vamos a bailar hoy desde el Arracón a Puebla hoy entre cables y bocinas pronos del perrón de las cabinas se va hoy dice Rumané que ya ya está el pomo ya está el pomo José la coca mínimo hoy enamórate de mí suave hoy para toda la gente del Estado de México publicidades al buen hoy el demonio del sol sabrás que nada es falso y querrás en vivir por lo pronto te voy hoy un plomo en una cartulina un verso sin esfuerzo un saludo con la voz de huevo para Javier el sonido hay es hoy hoy siempre apoyando a sonidos cronos gracias sonidos cronos sonidos cronos sonidos cronos sonidos cronos sonidos cronos hoy enamorate de mí hoy para toda mi organización helados del Capulina el Kiko Ruso Lulú CF Fidel Chesma Luis Amonito Beto Rusodín y el Capulina ahí vamos ahí vamos el 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 bailero para Chapis las trafiezas de los sonidos toda la gente de la Arrancona Puebla 30 de septiembre en el Bailongo allá estaremos con publicidades soñadoras y toda la gente del Estado de México allá en el Bailongo suave si te puedo amar hoy para los malditos Panteras y malditos cegatos Meri Chino Roll Mickey Juan Carlos ahí sonidos cronos sonidos cronos hoy para Pati y toda la familia Sanchez deja lejos la vida voy para el sonido más sincero Fernando Palacio ahí ahí suave cada noche en mi sentir que hace lejos mi esperanza vengo brindando tu piel hoy enamórate de mi y hoy me mata suave voy para el sonido más sincero Fernando Palacio Casablanca Puebla hoy para toda la gente de la Miseca Poblana toda la gente de la Sierra Norte ahí para Alex un bello lugar ahí suave suave se enamórate de mi deja lejos la distancia eres parte ya de mi tu me mata tu me mata suave mi sentir en diciembre se casa claro que si y estamos contratados ajá suave suave agoniza el tema se va Hasta ahí Claro que sí señoras y señores Una más, claro que sí Vámonos, vámonos Entonces sin comerciales Vámonos con una rodita más Para concluir este bello programa Gracias Hoy un servidor amigo M. Rodríguez, el Jimmy Sonido Cronos Cronos, Ramosos, Puebla Y para la chica fantasma Hoy en cabina Claro que sí, sonido Rumbalei Sonido La Libertad Sonido Topo Hoy en cabina Vámonos, vámonos con la última La última de esta tarde Vamos a bailar ¡Bailerón! ¡Báilalo, bailalo! ¡Suave, suave! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Cumbiamero! El trofe de los sonidos Sonido Cronos Sabanero ¡Fue, paje, fue, paje! Y un saludo para... ¡Hoy vamos a bailar! ¡Hoy publicidad de Salvois! ¡Hoy el demonio del sabor! ¡Hoy para el sonido La Libertad! ¡Hoy el sonido Rumbanei! ¡Hoy el caballero! ¡Hoy la chiquilla! ¡Hoy llegó de Califa! ¡Hoy lo chiquilla! ¡Hoy llegó de Califa! ¡Hoy el caballero! ¡Hoy aquí en Puebla ¡Hoy los sonidos Cronos en la rifa! Hoy publicidades en el árbol, hoy el demonio del sabor, suave, vamos a bailar, vamos a bailar Hoy para el Kiko, el Ruso, el Lulú, C.F. Fidel, Chesma, Luis Amonito, Luis Avento, Rusodín y el Capulina Decirte que te guste de mí, linda chiquilla, hoy para el sonido aries, hoy quiero sentirte parte de mi Hoy para este famoso Javier, hoy para el sonido timbal, hoy ya presente, claro que sí Suave, a mí me hace soñar, un cartel no me salió, una luna me costó, pero con sonido crono no podíamos saltar Aquí en la racona y en la calle apoyo total, hoy a sonido crono, hoy lo dice Javier, sonido aries boy Hoy con el sello de casa, vamos a bailar, vamos a bailar Suave, hoy publicidades en el árbol, para la gente del Estado de México Hoy para toda la familia Salazar Hoy malditos banteras, malditos segatos, Benny, Chino, Roland, Mickey, Guacal Ahí, ahí, suave Linda chiquilla Hoy vamos a bailar, vamos a bailar Ahí, ahí Chiquilla Y no sé cómo llegar a ti Hoy para toda la gente del Estado de México Y mi gran amigo Cocolizo Y su esposa Pamela Hoy para la canelita Hoy para mi bodoque Hoy para la gente del Estado de México Y mi gran amigo Cocolizo 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 Ya nos vamos, gracias Próximo viernes, no te lo pierdas, 5 a 6 de la tarde Ahí estamos para servirte Cronosamosos Puebla, nuestra página principal a través del Facebook Linda chiquilla Hoy para ti Ahí, ahí Suave Suave Hoy para el sonido Hoy 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 para Javier Hoy para la tremenda reinita Hoy la hermosa reinita Suave Ya nos vamos, gracias Un saludo Hasta Rascala Hoy Cronosamosos Puebla El mirofe de los amigos en Puebla Desde la Racona Puebla Hasta ahí Claro si mis amigos, gracias Gracias Hoy por sintonizar Nos vemos El siguiente viernes, 5 a 6 de la tarde Ahí estamos para ti Cronosamosos Puebla No te lo pierdas Ahí estamos otra vez En nuestra página principal Gracias 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 por ver el video.